Señor, ¿tiene un minuto? Imagino que estás desesperado, pero no tengo tiempo para... Señor, ¿ha jugado al Tachi alguna vez? Juegue al Tachi conmigo y cada vez que gane le daré cien mil wones. Hoy me siento muy afortunado. Pero si es una estafa o algo así, te juro que te mato. Entonces, ¿empiezo yo? ¿Con qué color quiere jugar? ¡Ah! ¿No tienes dinero? ¿Dinero? ¿Puedo usar su cuerpo para pagar? ¿Mi cuerpo? ¿De qué vas? Cada bofetada vale cien mil wones. Otro intento. ¡Una! ¡Rojo! ¡Ah! 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 He ganado, ¿has visto? He ganado, ¿lo has visto? ¿Sabe? Puede ganar mucho más jugando durante unos días. ¿Le gustaría intentarlo? Oye, ¿es una nueva estafa piramidal?